Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. La impactante erupción del volcán indonesio le arrebató la vida a 14 personas. Al menos 14 personas perdieron la vida. Hay más de 40 lesionados y cientos de desplazados. Una erupción del volcán Semerún, en el sureste de la isla indonesia de Java, cubrió de ceniza caliente varias poblaciones anexas al monte. De acuerdo con reportes oficiales, ya son 14 las personas quienes perdieron la vida a causa del incidente, y siguen 141 las personas lesionadas. Actualmente los equipos de emergencia continúan sobre el terreno, buscando personas y asistiendo a cientos de desplazados. Entre los supervivientes, encontraron con vida a una decena de mineros que se quedaron atrapados por la erupción. Durante lo ocurrido, una serie de vecinos de la población de Lumajac huyeron a toda prisa, mientras a sus espaldas avanzaba una enorme nube de humo y ceniza, según uno de los videos publicados en las redes sociales por algunos testigos de la erupción de uno de los volcanes más activos del país. La sorprendente erupción tuvo lugar a plena luz del día, alrededor de las 3 y 30 de la tarde, pero en Colombia vendría siendo en la madrugada. Pero la espesa nube emitida por el volcán sumió en la oscuridad momentáneamente algunas de las zonas asentadas cerca del monte. El Servicio de Vulcanología de Indonesia sitúa en el nivel 2, sobre un máximo de 4, el riesgo de la zona, y emitió una alerta de vuelo para los aviones que circulan por la región. Además de las pérdidas, hubo daños en vehículos y algunos hogares, y al menos un puente se ha derrumbado, apuntó en Twitter la Agencia Nacional de Gestión. El archipiélago indonesio que asienta dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica, con 127 volcanes activos, y que es acudida por miles de temblores al año, la mayoría de escasa magnitud. Este hecho es realmente lamentable. Paz en sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Esta es una noticia en desarrollo. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.